este es un mercadito de un pequeño mercado de Sido y esto lo da una CT para todos ustedes ahí hay 4 libras de panela granulada para que ustedes pues si consigamos mercados con mucho gusto le daremos un majo bueno que este muy bien chao 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 y que viva Venezuela los mercados aquí y si lo hay con los mercados que en este mercadito le va a servir si lo hay si lo hay